Se dio inicio a los foros de diagnóstico de segmentos especializados en turismo. El director de Promoción Turística Federal, Juan José Martín Pacheco, mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto busca colocar al país como un mercado turístico a nivel mundial. Y es por eso que estos foros se enfocarán a seis puntos que son el turismo de boda, religioso, deportivo, de lujo, de segunda residencia y enfoque al extranjero. El turismo de aventura es un gran oportuno hoy en México. El de bodas sigue creciendo. En el Caribe mexicano, como lo mencioné, solo para que tengan una idea, en Quintana Roo están cerca de las 5.000 bodas el año que están llevando. Entonces esto en otros destinos se viene replicando en menor cantidad y hoy veremos la oportunidad que puede tener cada uno de ellos para seguir creciendo. No solo en bodas, tienen también el turismo segunda residencia, que es otra gran oportunidad. Es un turismo que ayuda. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.